Una vueltesina, otra vueltesina Una vueltesina, una vueltesina Una vueltesina, otra vueltesina ¡Sor! Danzosí, danzosí, danzosí Danzosí, danzosí, danzosí ¡Vamos a grabar! ¡Pasa, paso, paso! ¡Pasa, paso, paso! solve 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 son así Así, Así trate así Así, Así ¡Adel desarrollé! ¡Así, Así, Así! ¡Ah, Sí, Así! ¡ tylko is! ¡iec ys! ¡Gola al palco seu piano! Uely on badja La gente está cayendo Dale, 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 dale ¡Vale! 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 ¡Abrino los brazos y dos! Los brazos salidos, los brazos salidos, los brazos salidos ¡Gracias! 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 ¡Una muertecita! ¡Una muertecita! ¡Una muertecita! ¡Alojamos, señores! ¡Seguimos el juzgado de esta noche! ¡Ailito Mía, salud, salud! ¡Ahora! ¡Sigue los exentados brigantes! ¡Vas a batear contigo! ¡Una muertecita! ¡Felido Mía, salud! ¡Aquí está malo, 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 salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!